¿Qué pasa con la violencia? En el año 2002, cuando el golpe de Estado, cuando ha demostrado en el día de hoy una doble cara de que se está de acuerdo con la salida, está justificando ahorita las acciones que se están dando en el Táchira. Por su parte, la presidenta del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Miranda, Aurora Morales, anunció que es necesaria la creación de un modelo económico ajustado a las necesidades actuales de los venezolanos. Yo creo que nosotros los venezolanos tenemos que hacer una revisión del modelo económico de nuestro país y lo tenemos que hacer. Es un problema de carácter estructural que tiene un siglo para buscar nuestra propia vía de no tener que depender de una renta petrolera. Se conoció que la próxima semana se estará llevando a cabo una sesión extraordinaria para rechazar las actuaciones del gobernador Enrique Capriles en torno a hechos de violencia. Con estas informaciones, retornamos al estudio de Globovisión en Caracas.